Mira que estoy a la puerta y llamo Si me abres, mira que soy Quien primeré hablándote de amor Mira que busco cenar contigo Si me escuchas, si me abres, entraré Cenaré, te ayudaré, te sanaré Si tú me abres, te abrazaré y te perdonaré Porque yo no te condeno Mira en la cruz por ti yo he muerto Mi perdón yo te lo entrego Si me abres, con mi gracia Fiesta yo haré Si tú me abres ¿Cómo es que tú vienes a buscarme y a bajarte? ¿Cómo es que tú primereas a mi corazón? Es que yo quiero cenar contigo Si tú me escuchas, si me abres, entraré Cenaré, te ayudaré, te sanaré Si tú me abres, te abrazaré y te perdonaré Porque yo no te condeno Coge tu cruz y vamos lejos Mi perdón al mundo expuesto Y en la gracia lo convierto Porque yo a nadie condeno Si me abres, si me abres, te llevaré al desierto Te abres, te abres, calentaré la frialdad Si me abres, si me abres Fiesta yo haré Entraré, cenaré Si tú me abres, te abrazaré y te perdonaré Porque yo no te condeno Mira en la cruz por ti yo he muerto Mi perdón al mundo expuesto Y en la gracia lo convierto Porque yo a nadie condeno Si me abres, si me abres Si me abres, fiesta yo haré Si tú me abres